¡Suscríbete al canal! Entonces lo más obvio que puedo creer es que se está burlando de mí, está mal hecho En el episodio anterior hemos terminado con el castillo de Bowser Aparte, el castillo de Bowser hemos empezado con el mundo 4 El primer nivel del mundo 4 lo terminamos Apareció Blackitu, más flaco que la concha de su madre, parece que se drogaba Ahora ya ha subido un poco más de peso en los juegos de Mario Pero bueno, vamos a continuar con el nivel 2 del mundo 4 Ok, vale, empezamos Ahora nos dan misiles Y también en el episodio anterior pudimos ver que nos van a dar Hammer Bros Esos pendejos que tiran su martillito de juguete, esa huevada Wow, 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 wow Cuidado, cuidado Bueno, en lo personal eso está bien difícil Pasarlo sin que te saques la mierda ¿Dónde estás Mario? Mario, ¿por qué te desapareces cada vez que te dan? Por el culo, ¿por qué huevón? ¿Por qué desaparece? Definitivamente eso es lo mejor que he podido haber hecho en todo este nivel, huevón Apresurarme un poco con esa estrella me ha servido mucho Ya llegó el puto Estos putos son Tienen una mecánica muy rara Es como que no tienen un timing para poder Esquivarlos, ¿eh? Tengan mucho cuidado porque es como que nunca ustedes van a saber lo que ellos van a hacer Ni siquiera se sabe en qué momento saltan Esto es un timing que ustedes no tienen el poder de saberlo Entonces eso es lo que complica el Mario Bros 1 Como no hicieron timing en ningún enemigo Eso es como que una ignorancia atrevida en el sentido que a nosotros no nos ayuda a saber calcular nuestro tiempo Pero bueno, eso es lo malo de un juego antiguo Porque vemos que hasta los mismos enemigos no tienen su timing apropiado Y nosotros somos los que pagamos el pato No de una u otra forma Muy bien, el nivel 2 del mundo 4 fue una payasada completa La verdad me las pasé por las pelotas y me las pasé así Vamos a empezar el nivel 3 Vamos a esperar un poco más de dificultad porque me estoy aburriendo Eso está muy fácil, ¿eh? Dale, dale, salta ¡Ay, ay, ay! Ya, creo que me hicieron caso En el sentido que me dieron más dificultad ¿Qué carajos acabo de hacer? Mierda, weón Re contra mierda ¿Qué chucha pasó? Salta ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Eso es lo malo de ser grande! ¿Vieron? ¿Vieron lo que pasó por ser grande? Me fui con todo el peso de mi culo hacia abajo Puta madre Ni siquiera llegué a la mitad del nivel Ni siquiera llegué a la mitad del nivel Eso puede ser lo único rescatable ¿Cómo carajos voy a pasar esa parte, weón? Que saltando como Superman El juego se está lajeando horrible No sé si se pueden Pueden notar eso Pero la verdad es incómodo ¿Qué carajos pasó? Ay, Dios mío Ay, ay, carajo Ay, que vieron mis ojos Espero Espero que haya sido una fantasía lo que vieron mis ojos Sinceramente, weón Sinceramente, espero a ver que Quiero peñizcarme Au, concha de tu madre No estaba soñando, es verdad Carajos, vieron mis ojos ahí por mi madre Concha de su madre Bueno, ¿ahora cómo llego arriba? No puedo No puedo No, no, no Ahora que tengo que regresar ¿Acaso? ¡Superman! Bien, Superman Ya, eso es Eso es ¡Ay! Au, mi dedo, weón Tuve que saltar con mi uña Para que no se caiga el pendejo Para estabilizar un poco el momento La verdad fue muy peligroso Lo que acabo de hacer Ni siquiera No me caí Porque si me caía No sabía que tenía una vida Y tenía que Iba a hacer todo el nivel de nuevo Menos mal, no me caí Empezamos rápidamente Sí, rápidamente Porque fue muy rápido Pasar el mundo 4 La verdad Un mundo bien estúpido Con el castillo del mundo 4 El nivel 4 4, 4 Ok A ver Castillito, ¿qué tienes para mi puto? ¡Ay, carajo! Se alargó la pija Quería, se alargó el tamaño de El fuego, ¿eh? Interesante Seguro para mí tiene un gonguito ahí, ¿no? Dale, dale ¡Corre! Bien Concha de tu madre Bien ¿Cómo voy a hacer eso? Es imposible Wow, wow ¿Qué tal es palo? Ni mi palo es tan largo como ese A ver, a ver Esta parte me hace recordar bastante A una parte de Mario Bros 3 De un castillo Era igualita esta parte Igualita Y acá había una puerta Invisible Que nos podía Sí No sé si saben a qué parte me refiero Pero es igualita De verdad Bueno, eso es muy peligroso Y lo pude confirmar rápidamente Vamos a continuar Nada más El honguito estaba acá, creo Sí Pero ojalá llegue ¡Uh! ¡Uh! El palo me peinó El palo me peinó El palo me peinó Sí, me peinó Me peinó el puto Voy a esperar que estos bichos se caigan Ya, porque De verdad que pasar eso grande es bien difícil Ojalá no haya muchos abismos Porque soy grande Y es un poco difícil Pasar los abismos grandes Voy a esperar que los patos pasen Las tortugas pasen Los kupa trupas Los kupas No sé cómo se llamen ¡Hop! Ok Ok, eso es timing Esto requerimos timing, eh Timing mal hecho Lo hice mal Me salió mal En fin Ay, Dios mío Eso estuvo Wow, wow, wow Wow Muy bien Ya, eso está Pendejo Bien, muy bien Ya me entró Tos de mierda Miren lo que es un juego Te da tos Lo peor es que el juego No te paga los daños hechos Los daños hechos Tengo que ir al doctor Y pagarlos yo como huevón Bien Bien Llega, llega Ya habías llegado Puto Salta bien Bien Tan difícil Tan difícil no era Juego mal hecho Juego mal hecho Concha de tu madre Agradece que no puedo gritar Porque ya estoy mal Juego mal hecho Definitivamente Yo estaba Presionando para la derecha Y el pendejo se fue de frente A la lava Como que En línea recta se fue Como un Como una pija recta Que va hacia Hacia el objetivo De la raya de una puta Así Así se fue Mario Contra la lava Así Rectito Se fue Le importó un carajo Toda su vida Alí mierda Obviamente Por la tos De mierda Ay Espero que no me esté Refriando Porque Fuera de bromas Desde ayer Estoy como que Con un poco de tos No sé por qué Pero bueno Ya bueno Esta parte Eres un puto No tengo mucho Que decir No tengo mucho Que insultar Porque Todos los insultos Se resumen En una sola palabra Puto Así de simple Así de simple Puto Ahora pasaré esta hueva De nuevo La verdad que me estoy aburriendo Sinceramente Se los digo Estoy que me aburro Salta bonito Concha de tu madre Salta bonito Derecha Derecha Ahí Chiquito Si no Chiquito Si pisa el suelo Juego mal hecho De mierda ¿Se dan cuenta? Ahora ¿Cómo voy a pasar Este hijo de puta? No sean pendejos Ratas Hijas Coño Es su madre Eso fue suerte No me digan que esto es un laberinto Porque ahí se me cortó las pelotas Ay Esto está bien difícil Ay Pero que carajos Huevón Esto está bien difícil Pero que mierda Ay La concha de tu madre Huevón Puede ser Corre 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 Aunque no 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 Mejor no 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 Así nomás Cuando es grande Se vuelve imbécil Se vuelve Puta madre Me había olvidado Que daba la vuelta Esta huevada de mierda Y el pato choca Rebota y me mata Voy a tener que cortarlo acá Estoy tomando mucho tiempo En video Y le voy a dar una falta De respeto completa Pero No se dan cuenta Que cuando es grande Es bruto Encima tengo una música De fondo Que me da más sueño Parece Música De cementerio Parece que están Enterrando A mi tatarabuelo Que en paz descansa Que ni siquiera sé Quién es Siempre los respetos Adecuados Bien Pau 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 Dale No Concha De tu madre Dale Eso es Taimin Eso es Uy Concha De tu madre O esto Esta bien Difícil Hijos De puta Pau 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 No No tengo como Describir Lo que ha pasado Lo siento Ay 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 El juego Está tan mal hecho Que ni siquiera Han sabido Poner el Podríamos decir A ver Como A ver Como explico Esta huevada Porque es una huevada Supuestamente Mario es grande Ok Pero es imposible En la vida En la vida Es imposible Que un juego Este tan mal hecho Que el fuego Que da vueltas Le Le Roza el pelo Y se haga chiquito O sea Ahí tienen que calcular El creador Exacto Que Ni siquiera Han saltado O sea Solamente por caminar Abajo del fuego Ya me quitó vida O sea Ahí se dan cuenta Que está mal calculado El fuego Mal calculado Ahí no me debería Quitar vida Es programación Eso es mecánica Eso es obvio Mal Hecho No me estoy quejando De verdad Estoy siendo sincero Mal hecho Juego de mierda Mal hecho Definitivamente Porquería Ahora este imbécil Ya me tiene harto Ya huevón Lo peor es que Paso a este imbécil Todavía sigue Más de la mitad El castillo Dale Dale Salta Dale Dale ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Ay Dios mío Dios mío ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? ¿Qué hice? ¿Qué estoy pagando? Dímelo Dime ¿Qué estoy pagando? Ahora se hace chiquito Capaz Corre No más huevo No me aburrí Salta Pasa Los patos Dale Cáete a la lava Gracias Gracias por no caerte En fin Puedo ir por arriba Es más seguro Supongo Sí Por acá es más seguro De hecho Ya decía Qué tal es hijo Puta Fuego de mierda Fuego de mierda ¿Por qué tenías que aparecer justo ahí? Me voy Un like si les gustó Comparte el video Suscríbanse Demasiado tiempo en video Chao Muchas gracias por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejarme un like Me va a ayudar bastante De igual forma Recuerda leer la descripción del video La cual dejo abajo del mismo Es importante Si te gustó muchísimo este video Que esperas para suscribirte Cualquier duda o consulta coherente Cualquier pregunta Duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otros sitios Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas comunicar Y saber Mis let's plays Futuros Mis juegos Futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Vlogs Etcétera Si quieres saber Qué juegos he jugado O Qué juegos voy a hacer O qué juegos conozco Tengo En mi sección de canal A la derecha Un video de FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar En mi lista de reproducción Ahí le respondo Todas mis dudas Y ahí Pueden ver Todos los juegos que conozco Y cuáles no conozco Y cuáles voy a hacer Si no encuentran Un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá No lo haga O hay poca probabilidad ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps F-R-A-P-S Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On Para mayor edición Y aún No sé usar Sony Vegas Si Sigo siendo Un huevón Eso es todo Gracias ¿Qué programas uso para grabar? 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 Gracias.